...hará su presentación, la gente por supuesto también presente a diferencia de los otros partidos tratando de que el conjunto dirigido por Marcelo Herrera, el argentino haga su presentación de la mejor forma en este duelo del grupo C ya Bermudas y Trinidad empataron a uno, así que estos chicos arrancan así José Luis con 11 elementos, con una base sólida del Zapriza vamos con la formación que presenta el técnico Herrera con Mario Sequeira en el arco en orden numérico Ian Smith, con el número 5 Esteban González, el 4 es Smith el número 6 Luis Hernández, con el número 11 está Randa Leal con el número 13 Esteban Espinosa, el número 16 corresponde a Marvin Luria el número 17 a Justin Daly, el número 19 a Justin Salinas y el número 20 Eduardo Juárez, así alinea el técnico Marcelo Herrera y ahí está la selecta, ahí están los chicos de El Salvador con Martínez Benjivar, Domínguez Santos, Reyes Márquez, Aguilar Castillo, Rosales Chihuila y Rivera los que manda a la cancha la dupla de Eduardo Lara y José Elmer Silva pues así los 22 guerreros, estos chicos haciendo su presentación buscando llevarse la victoria, el árbitro de este encuentro es el estadounidense Ismael Eifat ahí ultimando detalles hoy los conjuntos juveniles vistiendo sus uniformes tradicionales de rojo Costa Rica y por supuesto El Salvador vestido en blanco así que nos espera un buen partido en compañía de José Luis López Salido Javier Soles, volvemos a dar la bienvenida y a disfrutar de los que son las estrellas del futuro así que día y noche de sol a sol ya rueda el balón al ritmo de gol y esperamos cantar muchos goles ahí va en San José con esta perspectiva la gente que ha llegado de hecho presente, pero los goles son lo que nos ha faltado José, este disparo, intentos a balón parado es lo que hemos tenido en este primer tiempo sí, 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 pero de un poquito más de profundidad y de ocasiones ofensivas agradecería, ¿no? ha sido ha sido destellos sin ser muy peligrosos remates desviados como esto la más peligrosa que tuvo el arquero Sequeira un tiro libre ahí que rebotó en un rival vaya, ha sido muy pobre en cuanto a esto es lo más peligroso de Costa Rica este disparo desviado sí, Randall que se aviva le pega y por poco estaba aclareando allá al guardamete y volándole la cabeza al recogebalones y otra vez el balón parado el intento de Castillo la viveza ahí para agacharse de Denilson y bueno el portero los dos arqueros Mario sin ningún problema en lo que iba de este primer tiempo y después en esta sí se estaba equivocando Martínez el del Salvador y en el rebote no la puede conectar Dele como él quisiera y con estas jugadas prácticamente todas en tiros libres indirectos pues ha sido el paso del partido sí no, les ha faltado les ha faltado a los dos vamos a ver si para la segunda mitad esto mejora los ticos quedando a deber en su presentación en casa con desesperación en esa imagen de Marcelo Herrera que estará regañando a sus jugadores el vestidor nosotros vamos a una pausa y regresamos en este medio tiempo a Costa Rica 0 el Salvador o sea parado frente a la pelota Jonathan Aguilar está muy lejos vamos a ver que intenta el cuadro de la selecta el segundo palo al remate que alcanzaba a llegar por parte de Ben Kibar terminó metiendo las manos en la espalda del rival además estaba adelantado lo señala Mr. Anderson a ver a ver cualquier cosita ¿no? cualquier cosita pero estaba adelantado parecer también terminaba el jalón el jalón iba a ver amarilla jalón patada y de todo lo que le hizo Kevin Reyes se llama cartón amarillo es el segundo abonestado Javi del conjunto salvadoreño chihuila el de 11 lobos ahí con un jalón innecesario perdón termina siendo finalmente Kevin Reyes el de Santa Tecla me has confundido yo por la zona pero si termina ganándolo Kevin en República de la Noche podrás revivir la emoción del superclásico y todo lo que dejó además tendremos la visita de la actriz Jessica Koch además jugaremos al blanco para beneficiar a aquellos que lo necesitan esto y más en República de la Noche junto a Julián Gil y el comp de carro no te lo pierdas esta noche 12 del Este 11 del Centro en vivo por Univisión y UD veíamos la repetición veíamos que era muy tranquila razón que el último de tocar no haya sido el jugador dijo la viveza y sobre todo con el rudo que ahí reclama bueno son 5 en el área los que se agrupan y ahora se abre el seguidor arquero llegó cometiendo ahí el recalco ordena el técnico Lara de la selecta se va a llenar al área 12 en el muro defensivo ordenó Sequeida Rosales de pierna izquierda ya nos acercó el rudo ahora sí para nada vamos a ver se cierran los jugadores viene el centro de Rosales la pelota que vota ¡Gol! ¡Del Salvador! arrancó y picó Domínguez la pelota pica me parece que nadie la toca Sequeida que no la alcanza y la selecta que está sorprendiendo en esa frisa 1 por 0 tiro de Rosales Domínguez lo celebra como si fuera suyo mitad y mitad se los damos 1-0 ahora la selecta ahí está la jugada la viveza del defensor se la toca se la toca un poquito ahí con el copente pero finalmente suficiente para engañar al arquero cambiarle un poquito la trayectoria a Mario Sequeida y de esta forma ya la selecta besando el escudo y toda la cosa ya están arriba en el marcador y ahora esto nos va a obligar a que los locales intenten algo distinto ahí la celebración de Eduardo Lara y con todo su cuerpo técnico si ya vimos una de las repeticiones nos deja y lo hace con salidas perdón bienvenido al partido le pegaron fuerte y se levantó de inmediato ahí está vuelve a caer le marcan la falta ahora sí y está ganando un tiro libre pero bueno más acompañado el cuadro pico luego un cupón es el colmillo acaba de ingresar le pegaron dos veces seguidas en 30 segundos y bueno ya está la calentura de uno y luego ¿qué onda? también el chavito que acaba de ingresar lo jala bueno necesita concentrarse acaba de ingresar tiene que tener la mente fría necesario porque trataban de recuperar la pelota ¿no? para cobrar el tiro libre y luego ahí terminó enganchándose esta falta le señalan pero el problema vino cuando intentaba recuperar la pelota ahí están los dos que estuvieron derricosos y el FAT que les pide calma hay tiro libre atención Costa Rica tiene esta opción muy cerca del área la va a cobrar Randa Leal vamos a ver que intenta seis en el área Randa le pega la pelota se estrella el muro defensivo se va a ir a tiro de esquina es para la contra El Salvador y eso provoca que Costa Rica no pueda agregar más elementos cuidado está sacando la pelota Chávez con problemas pero lo hace entonces González tira la carrocería hay falta el FAT va por él y le va a mostrar cartón preventivo aquí viene el problema mira aquí viene el problema amarilla y roja para González pero no no dice nada se va corriendo y era lo que decíamos en el primer tiempo al minuto 30 recibe la primera amarilla González tras una falta que claramente había cometido Espinosa ¿correcto? sí de acuerdo lo que decíamos la única opción era que la amarilla hubiera sido por reclamarle algo al árbitro y aparentemente así fue no González se sabía amonestado González sabía que tenía amarilla viste cómo se fue y el árbitro también no dudó es una cuestión ahí rara en cuanto tal vez injusto porque él no cometió la infracción pero bueno pues ahora se queda con uno menos y qué complicada situación pero ya no sé si injusta que falta y cuidado que puede haber amarilla también para Castillo como dices puede ser por algo que reclamó claro ahí aquí tenía el calificativo de justo y justo estaba amonestado y lo sabía González entonces olvídate de que se equivocó el árbitro cuando había amarilla para Castillo se equivocó el árbitro cuando se hacía la pregunta al área a buscar a Albi te quedó Marín el disparo la quiero que rechaza muy bien Marín que no estaba allá donde cobraron la falta y se la cobró en cortito a Roberto Córdoba y arrancó emprendió carrera y llegó por sorpresa y casi hace el gol buen apunte José porque finalmente es el movimiento le termina quedando inconfortuna en el rebote porque realmente era Reyes el hombre que trataba de hacer contacto pero es un hombre que llega desde atrás y lo estaba estorbando su compañero pero que carrera pegó Marín cobró en corto y se fue una última una última que buena la barrida tiene que ir el árbitro Silva el final del partido ganó la selecta Domínguez en 65 en solito escribe esta historia Costa Rica 0 El Salvador 1 gran triunfo de la selecta que arranca con el pie derecho este premundial gracias Javi Sol gracias José hemos disfrutado un buen partido recuerde toda la semana el campeonato de la sub-20 de la CONCACAF buenas noches gracias ganó la selecta 1 por 0